Estamos en diálogo con el concejal del bloque Cambiemos, Javier Morroy, a quien saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Concejal, la consulta, porque viene a partir de algunos portales, vamos a citar la fuente porque corresponde, el amigo Moschetón y Impulso Baira, que le mandamos un saludo. El tema de, bueno, hay una cuestión, una buena noticia podemos decir, que es el tema del superávit municipal a partir del estudio de la rendición de cuentas 2017. La primera pregunta es cómo se llegó a este tema del superávit municipal, teniendo en cuenta que en todas las demás reparticiones, distritos, por eso andan contando las monedas, los rincones, y acá, bueno, hay una buena noticia de un superávit. Un poquito sintéticamente, ¿cómo fue toda esta historia? En primera instancia, lo que tenemos que decir es que fue un muy buen año desde el punto de vista de recaudación, en lo que informaba PR, que ha habido un superávit en el estudio, se había proyectado y planificado una cantidad X de dinero a recaudar, y se incrementó bastante más de lo que se había proyectado. Lo cual, desde luego, que esto es muy satisfactorio y aliviar, digamos, en parte a las cuentas municipales. Más allá de que después, obviamente, lo que ha habido, un importante plan de obra pública, que se ha observado en las calles, y que sirvió, digamos, para paliar esa situación y de alguna manera poder encarar todas las obras que ha habido, ¿no? Claro, claro. La buena noticia es que sea por recaudación y no por ajuste, porque sabemos que hubo algún ajuste político, y la pregunta es si solamente fue ajuste político, por ahí hubo un ajuste del cual la oposición se pueda agarrar como para criticar algunas de las medidas tomadas el año pasado. No, en ese sentido no ha habido ajuste relacionado con el tema empleado, ni nada que se parezca, sino que lo que se trató es de redimensionar el Estado municipal, tratando de ayornar alguna dirección en distintas áreas que pudieron ser funcionadas y de alguna manera lo que se trató de eliminar fueron algunos cargos políticos para permitir, digamos, un mejor funcionamiento con el dinero que había, ¿no? Estos son distintos ahorros que ha estado haciendo el Estado municipal que en definitiva permitieron que podamos haber tenido las obras que tuvieron todo el año pasado y la continuidad para este año, ¿no? Claro, claro. Digamos, hablando de la recaudación, porque por lo que se ve es una recaudación pura, sana, por así como dicen los economistas, que no fue un simple aumento que va ligado al incremento inflacionario, sino que por ahí esto hay que relacionarlo con algún repunte de la actividad económica. Yo creo que está vinculado a dos cuestiones. Una, el buen trabajo que hizo a cargo de la Secretaría de Recaudación, APR, el actual Secretario de Economía, Horacio Praga, que ha buscado los mecanismos necesarios para un mejor cumplimiento fiscal por parte de la ciudadanía. Y por el otro lado, creo yo que también lo que ha pasado es que mucha gente ha visto que a veces es reticente a algunas personas al pago de algunas tasas o de algunos impuestos porque no de las obras. Cuando la gente empieza a ver que el pago de sus tasas, de sus impuestos, se retribuye de alguna manera en obras concretas, en cosas que se ven, obviamente que esto alienta a que la gente pague. Y desde luego lo otro que se ha visto, que se ha reflejado en los últimos números, sobre todo en el último semestre y demás, una mejora, digamos, genérica en todo lo que tiene que ver el movimiento económico de la ciudad, que ha permitido que no solamente una mejora en este sentido, que ha movido algunos rubros, sino que además posibilitó, digamos, achicar la brecha porcentual de desocupación en la región. Son todas cosas que van de la mano y que van en conjunto, como dijo el Intendente otro día en su discurso inaugural, que también tiene que ver esto, el haber terminado con los manejos mafiosos que tenían algunos sectores y que de alguna manera alejaron durante mucho tiempo la inversión de nuestra ciudad. Se viene un debate bastante enriquecedor respecto de la agenda que se va conformando para los próximos días. ¿Por qué no nos cuenta y de paso ligar esto del superávit, si lo van a meter en agenda en cuanto a qué destino va a tener? Usted algo adelantó con el tema de profundizar las obras, ¿no? No, sin duda alguna. La idea es continuar. El proceso de obra no puede ser un proceso de obra que culmine en un momento, sino que la ciudad es dinámica, va en un crecimiento constante y va requiriendo de nuevas obras. Obviamente, esta es una ciudad que ha tenido mucho atraso durante muchos años, lleva 20 años de atraso sin inversión genuina, real y profunda, sino que simplemente en el mejor de los casos hacía mantenimiento donde se podía hacer. Y bueno, este cambio estructural requiere que haya inversión pública y privada. Entonces, vamos a trabajar en todo este sentido para que esto se pueda hacer realidad y de alguna manera esto se vea reflejado en las calles, ¿no? Bueno, y esto va muy relacionado, porque escuchamos a muchos voceros del municipio hablar por ahí, a veces en off the record, con el tema, bueno, a partir de lo que ocurrió con el Pata Medina, se ven noticias positivas en cuanto a inversión en la ciudad. Pero vamos a agregarle algún elemento de complejidad a todo esto, que por ahí vienen mega obras sobre las cuales se despiertan polémicas, ¿no? Como la de un shopping, ¿no? Que se va a hacer en la zona norte de la ciudad. ¿Cómo compatibilizar lo que es una mejor inversión que, por ejemplo, puede traer mejores noticias, pero por ahí no deja conforme la comunidad del comercio en la ciudad de La Plata? Esto tiene que ser, de hecho, con responsabilidad. En todo momento el intendente dijo que las puertas para la inversión privada están abiertas en esta ciudad. Y desde luego tenemos que dar las garantías para que se pueda trabajar en libertad y, lógicamente, en este sentido, por ejemplo, con esta famosa polémica o supuesta polémica del mega shopping. Tampoco se trata de un mega shopping, se trata de una obra integral de un montón de aristas que va a generar puestos de trabajo, no solamente en la concreción, sino a posteriori por las distintas actividades que se van a realizar. Que esto tiene, el Estado tiene que estar para regularla, o sea, para que nadie quiera hacer algo que no esté permitido o que se crea, por más que venga a invertir, que pueda hacer cualquier cosa. El Estado, hasta acá, el Estado municipio, va a decirle, no, hasta acá pueden o hasta acá no pueden, y además articular con los sectores del empresariado local para que ellos puedan participar también en estos tipos de emprendimientos. La idea es que puedan ser parte del mismo. De hecho, el intendente está haciendo de polea entre quienes quieren hacer inversiones importantes y los empresarios platentes para que de alguna manera participen todos y se puedan generar más puestos de trabajo, ¿no? Y un mayor desarrollo polémico. Perfecto. Yo quería fusionar dos temas en uno, como para la última pregunta de esta entrevista, porque se habla mucho de que sería una agenda cargada de temas, entre ellas la del código de convivencia, que, bueno, mucho se ha hablado y por ahí muchos lo relacionan con algunas cuestiones que tienen que ver con piquete sí o piquete no, ordenanza anti-piquete y demás. ¿Qué hay sobre este tema del código de convivencia? ¿Qué es lo que se va a debatir realmente? El código de convivencia es algo bastante más profundo. Es transformar un simple código contravencional, o sea, un código que simplemente penaliza algunas conductas inadecuadas, en un código de convivencia. ¿Qué significa esto? La vivencia que tiene el ciudadano en la ciudad, donde todos tenemos derechos y obligaciones, tanto sean los vecinos, por un lado, y principalmente el Estado. Entonces, significa realizar un marco de regla del juego para tener una mejor convivencia, para vivir mejor, para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, de eso un poco se trata, en eso de estar trabajando, no tiene una sola arista, tiene que ver en el modo en que construimos, en el modo en que cuidamos los espacios públicos, el modo en que nos trasladamos, el modo en que podemos tener derecho a la protesta. Son todas cuestiones que se deben trabajar de esa manera, y bueno, lo que se está buscando con esto son los consensos necesarios para que la sociedad en general tenga una mejor calidad de vida. Perfecto. Javier Morroy, concejal, encambiemos en la ciudad de La Plata. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, saludos entonces para Javier Morroy, concejal, hablando de todo un poco. Hablando de este tema, ¿no?, del superávit en las cuentas municipales.